¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un temps de reparació, un temps de reconstrucció i un temps de renaixement. La reparació de les ferides, dels oblits i dels drets perduts. La prioritat del nou govern són les persones. I la primera és el dret a la vida de les dones que pateixen la violència de gènere. 11 dones assassinades a la comunitat valenciana, només en guany, és insoportable. Superar la lacra masclista és una obligació ètica i una exigència política. La prioridad son las personas, las personas que más han pasado la crisis, las que no tienen ocupación, los dependientes y aquellas familias que no han recibido las ayudas que se merecían, las niñas y los chiquetes condenados a estudiar en barracones y las nuevas familias que no podían pagar los libros de texto o los pensionistas que dejaban los tratamientos para no poder pagar los medicamentos. La prioridad es la dignidad de esta institución, rescatar de los libros a las víctimas de l'accident del metro y a todas aquellas personas olvidadas durante más años. La prioridad son vosotros, que he hecho realidad ese poema del fill del forner que hacía versos. Cuando Luis Andrés Estellés escribía «Habrá un día que no podremos más y entonces lo podremos todo», estaba pensando en el pueblo valenciano. Que después de años difíciles está comenzando a ver la lluvia. Pero eso estamos así. Y este es un tiempo de reconstrucción, de reconstrucción de la economía para la ocupación. Todos los recursos de la comunidad valenciana han de orientarse a la lluita contra el atur. Hemos de activar todos los sectores económicos, reindustrializando, innovando, haciendo mejor lo que sabemos hacer bien, la industria tradicional, la agroalimentaria, el turismo, todos los sectores económicos. Hemos de crecer el tamaño de nuestras empresas y facilitando el acceso al crédito. Y para conseguirlo, hemos de ayudar a los que pueden crear riqueza, los empresarios, los trabajadores, los autónomos, todos aquellos que, con su esfuerzo cotidiano y su iniciativa, aporten para que nuestra comunidad vaya adelante. Esta es una tierra de gente honrada. Som honrados. Y por eso voy a seguir luitando en todas las fuerzas para impedir que nadie se aprofite de todo lo que es de todos. Y la transparencia es la antídot de la corrupción. Y para reconstruir, nos hemos unido. Unidos para reclamar un financiamiento justo, un financiamiento equitativo para los 5 millones de valencianos y valencianas. Todos juntos. Porque nos jugamos el futuro. Nos jugamos los nuestros servicios públicos básicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Y nos jugamos la capacidad de crecer para crear trabajo. Ningún nunca nos ha regalado nada. Ni nadie nos lo regalará. La nuestra única eixida es la unitad y la persistencia para conseguir un tiempo de renañamiento. La comunidad valenciana es una parte muy importante del nuestro proyecto común de España. Y exigimos igualdad entre todos los ciudadanos del nuestro país, visquen o no visquen. Y el reconocimiento de la diversidad no puede ser excusa, ni para privilegios ni para discriminación. En estos momentos de incertesa, la comunidad valenciana actuará siempre con lealtad y firmad, impulsando el cambio y la estabilidad a España. Reformar la Constitución es el mejor camino para defender sus principios. Max Saub deia que hay tres tipos de personas. Aquellos que expliquen la seva historia, aquellos que no la expliquen y aquellos que no tienen historia. Yo ofegiría que le faltaba un cuarto tipus de hombre y de dona. Los que escriben la propia historia. Y en el año 2017, las valencianas y los valencianos escribirem la nuestra propia historia. Per l'any que comienza, no oblidem les nostres esperances, els nostres somnis. Seguim escrivint el relat col·lectiu i personal del nostre present i del nostre futur. Entre tots, amb l'estima, la complicitat, amb la certesa que estem construint una societat millor. Bon any i bona sort. Bon any i bona sort.